Una vez dado los hechos me comuniqué con el Ministerio de Defensa estamos en espera de la respuesta que esperamos sea el día de mañana o máximo el martes para exponerle toda la situación de inseguridad que está viviendo el departamento nos han manifestado y le pedí un informe inmediato a nuestro general Giraldo a la policía y a la fuerza aérea sobre los requerimientos que tiene nuestra fuerza pública en el departamento entre esas y ahora en la misma reunión hice una llamada al Ministerio de Defensa donde precisamente le decía a la asesora del ministro que Casanare requiere con urgencia pie de fuerza para poder enfrentar los criminales pero recuerden que las estrategias que nosotros hemos implementado y que vamos a implementar no solo es el aumento de pie de fuerza sino un proyecto que llevamos y que en este momento estamos construyendo y que el ministro del interior va a venir a anunciarlo y es la implementación de cámaras de reconocimiento facial y reconocimiento de placas y el centro de monitoreo de alta tecnología en el departamento eso nos va a ayudar mucho a enfrentar el crimen y el delito en el departamento y